Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Bien, buenos días Santiago, buenos días República Dominicana, gracias por acompañarnos ya a través de la nueva 106.9 para toda la República Dominicana y el mundo. A nombre de Centro Hierro Savera, todo lo que tiene que ver con acero, todo lo que tiene que ver con herrería en República Dominicana, usted lo consigue en Centro Hierro Savera, Javi Felipe a la cabeza. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. De inmediato vámonos con parte de las informaciones que vienen llegando a nuestro centro de información de Comentando sin miedo en la mañana, hombre que rescató personas en el mal Caribe, es chofer de un camión, tenemos los detalles en la mañana. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Bueno, faltaban pocos minutos para las 3 de la tarde del día de ayer cuando Guillermo Peña se transportaba por la autopista de las Américas en su pasola junto a su esposa, rumbo a su hogar en Boca Chica, que a menos se esperaba, era de la terrible circunstancia que se presentaría en un trayecto que convirtieran o él se convirtiera en un héroe en ese lugar. Muerto, dos heridos fue resultado de la caída al mar del camión de carga volteo en las aguas del mar Caribe en la autopista de las Américas. Peña, de 46 años de edad, dijo que cuenta en el accidente cuando el camión cae y otro muchacho se tira al rescate de ello al mar. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. En el día de ayer, esto llamó la atención en Santo Domingo, Peña de 46 años narró la situación. Yo logré sacar a los tres, veo que se tira el muchacho y yo me paro a la expectativa a ver qué está pasando y veo que él tiene dificultad para sacarlo. Me quito la ropa y me tiro al rescate, saco al primero, recojo a otro, luego al que ya estaba muerto. Lo intentaban subir y el mar me lo arrebató. Narró Peña, quien recibió ayuda de varias personas que se acercaron a la escena y le tiraron soga para que pudiera subir con las personas que estaban heridas de este camión volteo que se había precipitado al mar en el día de ayer. El muerto de San Juan es el señor Juan García, de 64 años de edad, conductor del camión nativo de San Pedro de Macorís. Uno de los heridos es Luis Encarnación, de 45 años de edad, en tanto que los dos heridos, uno iba como ayudante del camión y el otro es una persona que se lanzó al mar a ayudar a rescatarlo. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 19 de dicha vía y aún se desconocen las causas que motivó el deslizamiento de este camino. 809-241-6251 Son las 11 de la mañana, 9 minutos, se ofrece la hora Don Pollo, el mejor pollo para colocar en tu mesa producto del grupo Superalba Sello de Calidad en la República Dominicana. Con bendición, aguacero fuerte a moderado se registró ayer en la ciudad de Santiago y de diferentes puntos de la región del Cibao también se reportaron lluvias ligeras, mientras que anoche siguió con un cielo amenazante de seguir las precipitaciones. A las 5 de la tarde de ayer, la ciudad recibió con alegría un aguacero que hizo correr el agua, espantar el polvo y el calor que se sentía en toda esta zona. Luego mucho tiempo, sin registrarse una situación similar. La lluvia se sintió en gran parte de Santiago, aunque con mayor intensidad en la zona central y hacia el norte. En la zona montallosa de la cordillera setentrional se observó desde media tarde de ayer un fuerte nublado en ese lugar. En Moca, la Defensa Civil informó que gran parte de la provincia de España se registró un moderado aguacero que llevó alegría a la población, en especial a los productores agrícolas de la zona. Desde Mao se reportó también una ligera llovizna. Valverde ha sido la provincia donde en los últimos días se han generado mayores precipitaciones, aunque no se puede decir que la sequía ha cesado todavía en la zona. En Puerto Plata, la Defensa Civil informó ayer que en la tarde cayeron leves precipitaciones. El municipio de Altamira, pero todavía se siente con rigor la intensa sequía en toda la localidad. Se espera que sigan los aguaceros, aunque sean moderados como ha sido pronosticado por la ONAMED. Mientras que en la noche, la Defensa Civil informó que en Santiago siguió lloviendo. Francisco Arias, director del organismo, reportó que se habían registrado inundaciones en varios puntos del casco urbano de la ciudad de Santiago. Mencionó los sectores como Hoyo de la Cacata, Monterrico, Mella 1, Hoyo de Puchula, zonas bajas de cienfuegos, según nos informa el director de la Defensa Civil en Santiago. 809-241-6251 Venezuela sigue sin luz y el gobierno suspende la actividad laboral y educativa en su país. El gobierno venezolano anunció el martes la suspensión de las actividades y centros de trabajo y escuela por el apagón que se produjo en horas de la noche del lunes y que aún persiste en todo el país. El gobierno nacional ha decidido la suspensión por 24 horas de las actividades laborales y educativas en todo el país, indicó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, hoy en la mañana. Añadió que el gobierno ha puesto desde el mismo momento de los ataques todo el esfuerzo para restituir tan pronto sea posible el servicio eléctrico en todo el territorio nacional. Venezuela permanece aún sin lustras los dos apagones que se produjeron el lunes. El gobierno de Maduro ha atribuido hacendos ataques contra el sistema eléctrico de Venezuela. 809-241-6251 El petróleo de Texas abre con un ascenso de 1,96 para colocarse a 59 dólares con 97 centavos de dólar en el mercado internacional. Y aquí gasolina todavía a 234 pesos. 809-241-6251 Y todavía aquí gasolina a 234 pesos. Es para adelante que vamos, presidente, que siga la reelección en pie. 809-241-6251 Vamos inmediatamente a la Oficina Nacional de Meteorología que pronostica que continuarán los aguaceros controladas por los efectos de una vaguada en los niveles bajos y medios de la tropósfera. En los aguaceros de moderados a fuerte en ocasiones con tronadas y ocasionales tráfagas de viento sobre varias provincias de las regiones noreste, norte, nordeste, llanura, costiera, el Caribe, así como la zona fronteriza y la cordillera central. Mañana miércoles se mantendrá la humedad e inestabilidad sobre nuestro territorio causado por los efectos de la vaguada. Este sistema permanecerá dando inestabilidad sobre nuestro territorio causado por los efectos de la vaguada. Este sistema seguirá generando un ambiente mayormente nublado con ocurrencia de aguaceros moderados siendo fuertes en ocasiones. Tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento en gran parte del país explica la nota informativa. Pese a la lluvia de los últimos días persiste la sequía sobre República Dominicana, por lo que se mantienen las recomendaciones de hacer uso racional del agua potable. Hoy el cielo estará medio nublado o anublado, acompañado de aguaceros moderados a fuertes, en ocasiones con tronadas y ocasionales ráfagas de viento sobre varias provincias de las regiones noroeste, norte, nordeste, llanura, costera del Caribe, así como también la zona fronteriza y la cordillera central. En el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, el cielo estará mayormente nublado con aguaceros y aisladas tronadas. Desde las horas matutinas, las temperaturas máximas estarán entre 29 y 31 grados Celsius y la mínima entre 22 y 24 grados Celsius. 809-241-6251 Seguimos en la mañana a través de la nueva 106.9, informando toda la República Dominicana como tiene que ser, lluvias se inundan al menos 80 viviendas en La Canela. Nos envían los detalles hoy en la mañana. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Las lluvias que se registraron en la tarde de ayer por más de tres horas aquí, provocado por la interacción de una vaguada, inundaron momentáneamente al menos 80 viviendas en Los Almásticos y el Distrito Municipal de La Canela, en el suroeste de la ciudad de Santiago. También ayer los aguaceros anegaron calles de esa ciudad, entre ellas ubicadas en el Ensanche Libertad, Cienfuegos, Los Alados, la avenida Circunvalación Sur, próximo a Hoyo de Lima Industrial. También el asfalto de la carretera que comunica La Canela se levantó producto de los problemas de drenaje, ya que se entaponaron por la basura. Esta mañana, residentes en el barrio Sabana Grande de La Canela se quejaron de que producto de los desperdicios que son lanzados por desconocidos en La Cañada, próximo al lugar, provocó que ésta se desbordara y dañara parte de sus aguares. Desde tempranas horas, los efectos, limpiando sus casas, muchas personas, la cantidad de lodo sacando de su casa basura, que quedó luego de que bajaron las aguas en esta zona. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Se trata de la unidad de operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, del municipio de Santo Domingo Oeste. Se trata de Lewis Francisco Pineda García, de 43 años de edad, quien, de acuerdo al informe policial, se enfrentó a tiro con los miembros de la DNCD en la calle Santa Teresa del Residencial Regina, ubicado en la autopista San Isidro. El informe da cuenta de que Pineda García, quien apodaban El Flaco, era tenazmente perseguido por los agentes y se movilizaba en forma veloz en un carro marca Hyundai color Mamey Placa A774833, que fue interceptado en dicho residencial. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. 11 de la mañana, 16 minutos, seguimos a través de la nueva 106.9, informando toda la República Dominicana. Arrestan 1.263 ilegales en las últimas 48 horas, tratando de entrar a territorio dominicano. La Dirección General de Migración informó el arresto de 1.263 extranjeros en las últimas 48 horas, con el apoyo de la Fuerza Armada de la República Dominicana, en la continuación de operativos para frenar la inmigración ilegal en el país. Las detenciones se produjeron en diferentes poblaciones de ocho provincias. De acuerdo a los informes de migración, 981 de los arrestados son haitianos. Este martes son devueltos a su país y 282 de otras nacionalidades. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Bueno, seguimos en la mañana a través de la nueva 106.9. Aduanas haya contrabando, 1019 televisores en la zona de Jaina Oriental. 8.09.241.6251. La Dirección General de Aduanas descubrió ayer en Jaina Oriental un contrabando de 1019 televisores, 14 equipos de aire acondicionado, parte de una mercancía que fue manifestada solo como baterías nuevas y parte de autos. Ante la presencia de Manuel de la Cruz Paredes, oficial actuante de la Procuraduría Fiscal de la Corte de Apelación adscrita a la Unidad de Persecución y Prevención de Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales Oficiales de Inteligencia, Aduanera, con el apoyo de agentes de los demás organismos de seguridad del Estado, abrieron los contenedores, encontrando allí los televisores y 14 equipos de aire acondicionado en este fulgón que venía supuestamente con otro encargo de... 8.09.241.6251. La Policía Nacional detiene a una presunta banda de atracadores en la ciudad de Santiago. La Policía Nacional detuvo ayer a seis personas acusadas de integrar una banda de malhechores que ha cometido varios delitos que van desde robos, asaltos, a personas en la vía pública, establecimientos comerciales en distintos sectores de esta ciudad de Santiago. Además, durante la detención, los agentes policiales ocuparon dos armas de fuego en el vehículo en el que viajaban y varias pertenencias a las sustraídas de sus víctimas. Los detenidos son... Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Estaban apresados en la autopista Duarte en esta ciudad, momento en que transitaban por la citada vía a bordo de la jipeta Hyundai Negro Plaka G388572. Precisa la Policía en su informe que al ser registrado dicho vehículo se ocupó la pistola marca Smith-Wesson, calibre 9 milímetro, numeración ilegible, el revólver de la misma marca, calibre 38, serie AFF2032, que al ser depurado figura sustraído en la vega al señor Dimas Castillo Valerio. Hace dos años, informa la Policía. 8-09-241-6251 Mueren dos jóvenes al chocar de frente, pasola y motocicleta. Tenemos los detalles. Según la información que nos envían en la mañana, dos jóvenes resultaron muertos al chocar de frente. Una motocicleta y una pasola en las matas de Farfán, informó la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre, Dijeset. Los muertos fueron identificados como Julio César, de 19 años, y Omar Lebrón, de 22 años de edad. El accidente ocurrió en Pueblo Nuevo cuando la motocicleta y la pasola que conducía chocaron de frente. Las autoridades informaron que Julio César murió al instante y Omar Lebrón en el hospital Alejandro Cabral de San Juan. 8-09-241-6251 Seguimos en la mañana a través de la nueva 106.9. Fallece el padre del presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Manhattan. Más de 200 personas, entre ellas representantes de los sectores políticos profesionales, empresarial, funcionarios electos en esta ciudad del gobierno dominicano, periodistas y ciudadanos comunes expresaron sus condolencias al presidente del Partido de la Liberación Dominicana PLD en Manhattan, Carlos Félix, por el fallecimiento de su padre Carlos S. Félix Suárez. El señor Félix Suárez, con varios años, residente en la metrópoli, fue apreciado entre sus connacionales, tenía 82 años y falleció por complicaciones de salud del pasado 21 en el hospital New York Previsterian, según las informaciones que recibimos hoy en la mañana. 8-09-241-6251 Terminaciones, todo lo que tiene que ver con puertas, ventanas y más, lo consigues en Terminaciones. Sí, Terminaciones, en la carretera Santiago-Licea, Terminaciones, Terminaciones, Carretera Santiago-Licea, al ladito del Seminario Menor San Pío 10. Ahí está Terminaciones, consigue todo lo que necesitas en cuanto a ventanas, cristales y más en la carretera Santiago-Licea. 8-09-241-6251 A nombre de Crunchy Pizza, Mejores Masas, Mejores Pizza, Crunchy Pizza, Licea y Almedio, Crunchy Pizza. En Santiago, Crunchy Pizza, Moca, Crunchy Pizza, Tamboril, Mejores Masas, Mejores Pizza, Crunchy Pizza. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Bueno, persiste un ambiente en estos días, muy buenos días, me dice alguien que me envía la información en la mañana de hoy. Persiste un ambiente de lluvia para todo el país. Hoy, desde temprano, comenzarán a presentarse aguaceros sobre la zona este y el litoral costero del Caribe. Después del mediodía, se incrementarán los aguaceros sobre Santiago y en todo su entorno. La Vega, Bonao, Puerto Plata, Valverde, El Ceibo, Atomayor, Asua, Barahona y San Cristóbal. También está incluida Duarte, Hermanas Mirabal, Baní y El Gran Santo Domingo. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sobre la línea noroeste y el norte y la zona fronteriza, también ocurrirán lluvias en la tarde y la noche. Nos acaba de informar la Oficina Nacional de Meteorología. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Han estado circulando en las redes sociales fotos de varias mujeres heridas de gravedad consideración en su rostro por la forma en que veían las heridas parecían provocadas por un arma blanca. Dice del hecho, no teníamos mucha información, solo se decía que era un pleito entre mujeres sucedido en la descubierta de la provincia Independencia. Sin embargo, ahora tenemos un poco más de información sobre el hecho, es que las heridas que presentan las damas fueron provocadas por una sola mujer con una botella. Sin embargo, la misma mujer terminó también bastante agredida de la misma manera. Estamos hablando de un video, ahora tenemos este caso. Se puede ver a la mujer que agredió a las demás con un casco de botella, cortando a varias de estas. Entre otras cosas, ella habla de una violación a la que fue objeto en esa comunidad y que no vive ahí porque a ella le tienen odio. Este es en el sector La Descubierta. Dice que estaba en un dream y que hubo un grupo de mujeres cerca de ella que estaba con una tiranía hasta que de repente una de ellas supuestamente la aló por un brazo y ella le dio un botellado. 809-241-6251 Nos estaban enviando varias fotografías, mujeres heridas en la cara, sangrando en hospital. Bueno, pues entonces cuando nos enviaron el video fue que nos dimos cuenta de la situación y por eso le narrábamos esto hoy en la mañana. 809-241-6251 Enviaron la información donde una mujer hirió con un arma blanca una jovencita de 13 años de edad en el parque del municipio de Cayetano Germosén en la zona de Guanábano en la provincia de Payatmoca. Una jovencita de 13 años fue herida en el parque del municipio de Cayetano Germosén en la cara por una señora con un arma blanca también. 809-241-6251 Ayer la gente estaba hablando de las condiciones en que venía bajando el río Canca-Licei. Ay Dios mío, cuánta basura. Sigan tirándole basura al río, entonces ustedes van a ver que cuando llueva y las aguas se meten allí, sean fuertes, entonces ustedes van a ver basura rodando también con las aguas que vienen cayendo en esa zona del río Canca y el río Licei. Es que lo han cogido como basurero. 809-241-6251 Más informaciones en la mañana a través de la nueva 106.9 Informando toda la República Dominicana como tiene que ser el Loma de Guaygui está feliz por la lluvia. Nos enviaron la información desde la vega. Hoy martes los árboles, la capa vegetal y su consistente vida afectado con los constantes incendios provocados en Loma de Guaygui se sienten felices gracias a Dios por la lluvia caída en gran parte del país. En las últimas horas nos informan desde la vega. 809-241-6251 Decíamos la lluvia causaron problemas en Escuela de Pedro Brán. Las lluvias de las últimas horas han causado inundaciones y derrumbe en la Escuela Gregorio de Santo Santo en Los Cocos perteneciente al Distrito Escolar 1506 del municipio de Pedro Brán en Santo Domingo Oeste. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Como muestran unas imágenes que tenemos ya a través de nuestro Facebook Live y de nuestro Fan Page, la situación es difícil por lo que urge que el Ministerio de Educación resuelva la situación antes posible. Se recuerda que esta es una de las escuelas modelo de la zona. Tomé 809-241-6251 Ay, 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 el Ministerio de Educación, caramba, 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 caramba. Son las 11 de la mañana, 26 minutos, estamos en la nueva 106.9 informando toda la República Dominicana. En unos segundos estaremos abriendo las líneas, en unos segundos estaremos abriendo el WhatsApp y también estaremos revisando los mensajes que están llegando a través de nuestro Fan Page hoy en la mañana. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Oigan esta información que a nosotros nos enviaron en el día de ayer y que queremos compartir a través de nuestro programa hoy en la mañana. el jefe de la red de narcoterroristas en República Dominicana conformada desde el año 2006, Roberto Antonio Soto Mejía reveló a la redacción de varios medios de comunicación que con la compra de droga a la Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD para suplir 300 puntos que ellos operan en República Dominicana. Oigan, ay, 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 ay. 809-241-6251 Le estoy hablando que este señor dice dice que le compra droga a la Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD para suplir 300 puntos que ellos operan en República Dominicana. Y usted se preguntaba en varias ocasiones, ¿y a dónde que meten la droga que agarran en este país? Porque aquí se agarran droga, porque usted no ve que la están quemando, porque si quemaran esa droga en una zona, imagínese usted lo que pasaría con los vecinos. Pero más sin embargo, este señor dice que le compra droga a la Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD, para suplir 300 puntos que tiene operando en el país. 90-109-241-6251 Asimismo informó que el punto de venta de droga de Baní, donde asesinaron a tiro al coronel de la Policía Nacional, Daniel Ramos Álvarez, le pertenece a la red de narcoterroristas y no a Rafael Antonio Díaz El Buche, como han dicho las autoridades al tiempo que aseguró que el senador peledeísta por la provincia de Arabia, Winton Guerrero, está al tanto de todo y también le pagan peaje a él para operar en esa demarcación y no diga nada. Por último, Roberto Soto indicó que el ex narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán, y su esposa Inma Coronel, son sus socios en el negocio, así como también un agente de la DEA nombrado carro en los Estados Unidos. 90-109-241-6251 Vamos a ver en qué termina esto. En San Francisco de Macorís, miembros de la Policía Nacional apresaron a un hombre a quien le ocuparon dos escopetas, momento en que intentaba venderla en un punto de droga de esa zona de San Francisco de Macorís. Se trata de Michael Almonte, de 28 años edad, residente en la calle C Castillo Arriba, quien fue detenido tras haberle ocupado dos escopetas. 90-109-241-6251 Mataron a un niño de un cartuchazo a la cabeza en un campo del Ceibo. No enviaron la información, un menor de 12 años de edad murió al recibir un disparo de un escopeta en el ojo derecho de parte de un hombre que huyó de este lugar. Inmediatamente se registró el hecho, como el hecho aconteció en la comunidad de Rancho, en el distrito municipal de San Francisco, Vicentillo, en el Ceibo. La víctima fue identificada como Carlos Roja Peguero, quien había sido atacado en el interior de su casa y su cuerpo arrastrado al patio de la vivienda. El matador no fue identificado por las autoridades que iniciaron ya las investigaciones en la zona. Al momento del hecho, su madre, María Roja Peguero, tumbaba cacao y cuando escuchó el disparo, corrió hasta la casa encontrando el cuerpo de su hijo tirado en el patio. 90-109-241-6251 Nos enviaron la información desde La Romana en el día de ayer en la tarde. Un joven que es imputado y estaba siendo procesado en el tribunal supuestamente por robo y atraco. Se lanzó del segundo nivel del distrito judicial de La Romana. Responde al nombre de Richard, eso ocurrió al mediodía. Abogados, jueces, adguaciles, fiscales y demás quedaron atónitos con el suceso, ya que nunca pensaron que esto pasaría. Al lugar llegaron miembros del sistema 911 y le dieron asistencia al joven, que estaba custodiado por agente penitenciario del CCR-15 en Cocuma, donde el joven pertenece según las informaciones que tenemos en la mañana. 809-241-6251 ¡Ay, mi madre! Y ustedes tienen que escuchar esto. Las fuerzas leonelistas tomarán por la fuerza el Congreso Nacional si se persiste en las reelecciones. ¡Ay! 809-241-6251 Oigan esto, seguidores del expresidente Leónel Fernández tomarán el Congreso Nacional si se impone la modificación a la Constitución para permitir la reelección del presidente Danilo Medina advirtió este lunes Bautista Antonio Roja Gómez en la tarde del equipo político del exmandatario. Hasta Trujillo respetó la Constitución y no la reformó en el año 1938 para su provecho personal sino que puso un candidato presidencial al que fuera su títeres o tuvo Roja Gómez a ser entrevistado hoy en la mañana de ayer. Dijo que no hay desacuerdo entre el doctor Leónel Fernández y el presidente Danilo Medina porque el mandatario está impedido constitucionalmente de continuar en el poder. Si siguen con el asunto de querer reformar la Constitución nosotros como fuerza política tomaremos a la fuerza el Congreso Nacional. 8-0-9-2-4-1-6-2-5-1 Los peleistas por buscar su forma de llevar a Leónel Fernández y pegarse ellos ahora de la teta porque los danilistas no lo han dejado pegarse de la teta. Lamentablemente los danilistas no han dejado pegarse de la teta. A los leonelistas los tienen jalando aire en el país. Ahora los leonelistas están bravos y le dicen si siguen con los planes de querer reformar la Constitución y llevar a Danilo Medina como candidato a la presidencia. Vamos a tomar el Congreso por la fuerza. O sea, la mala. 8-0-9-2-4-1-6-2-5-1 Enviaron esta información donde un hombre de 43 años se quitó la vida en el barrio del Falpo, en Navarrete tras haber caído en depresión por muerte de su hermano. La víctima respondía al nombre de Daniel Almonte de 43 años de edad. Residía en el sector Manolo Tavares, justo de ese municipio. Daniel Almonte se dispuso a ir a una residencia en el barrio del Falpo donde rompió una puerta para penetrar la vivienda. En ese lugar tomó una sustancia hasta el momento desconocida. El cadáver fue llevado a las autoridades de la morgue del Hospital Municipal Línea Fernández donde se espera la llegada del médico legista para hacer el levantamiento de este señor. 8-0-9-2-4-1-6-2-5-1 Bueno, y como si usted cree que lo ha escuchado todo cuando usted escuchó esta parte del PLD que dice la parte leonelista que de seguir los danilistas tratando de querer modificar la Constitución Dominicana tomarán el Congreso por la fuerza. Siéntese para que escuche esta información. 8-0-9-2-4-1-6-2-5-1 En las redes sociales está circulando el siguiente artículo que lleva el título El caso Julio Jacín y el canal Isla Visión Hoy Cari Visión El texto expresa lo siguiente A la quiebra del banco Baninter 31.3 del 2003 Julio Jacín le debía al Baninter aproximadamente 2.765 millones de pesos por el canal Isla Visión el Centro Médico Inde y el consorcio Caña Brava Esas deudas pasaron al Banco Central junto a los activos de Baninter y en el año 2006 Julio Jacín le pidió al presidente Leonel Fernández que le permitiera pagar la deuda del canal Isla Visión con el intercambio de publicidad a lo que el presidente Leonel Fernández se negó Julio Jacín perdió el derecho del canal pero en el año 2013 el presidente Danilo Medina aceptó la petición de Jacín y le entregó el canal a cambio de que le pague la deuda con un intercambio de publicidad Desde el 2013 se hace el intercambio a través del canal mediante publicidad de Punta Catalina además de tener una sección diaria en su programa Revista 110 sobre energía lo que dirigen los comunicadores Rubén Bichara además de eso Julio Jacín se le entregó una parte del contrato de la remodelación del Darío Contrera mediante la empresa distribuidora Farma hoy junto a las empresas Proyecciones Lusor Grupo Senca y C&T Abasto y Servicio por un monto de 885 millones de pesos Comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo Las otras empresas son propiedad de Miguel Pimentel Caret y de Fernando Lamarche Sobre la devolución del canal Julio Jacín por orden del presidente Danilo Medina junto una copia del contrato entre el Banco Central y los antiguos dueños de Baninter donde estos desestiman la acción judicial como paso previo para llegar a un acuerdo para la entrega del canal Jacín por el Banco Central firmó Erwin Nova gerente general y Olga Morel consultora jurídica del banco ay virgen santísima dice la gente inmediatamente reaccionó así es que Danilo ha regalado el patrimonio público a través de de Lisonja adhesiones espero que algún día ese patrimonio se ha devuelto al erario público a la gente que tuvimos que pagar con impuesto que recolectó el gobierno de Hipólito Mejía los cuartos que se le dieron a los ahorrantes del quebrado Baninter 809-241-6251 a Danilo que lo pague entonces Danilo salió peor que el engendro de Villajuana Lionel Fernández ustedes van a decir que eso no es robarle al Estado Dominicano y quieren cuatro años más 809-241-6251 así reaccionó el pueblo a esta denuncia que se ha hecho donde Danilo Medina perdonó deuda multimillonaria a Julito Jacín por el intercambio de publicidad del gobierno anoten eso 809-241-6251 anoten eso son las 11 de la mañana 36 minutos estamos conectados con el pueblo a través de la nueva 106.9 para toda la República Dominicana Diboy Artista Urbano dice Medio Ambiente esta mañana en Borohol está denunciando en Licea y abajo que están quemando la basura y no quieren que se queme basura José por favor a la gente de Borohol que no queme la basura 809-241-6251 Santa Jenny Marte Gabino dice buenos días José dándole las gracias a Dios por esta lluvia que nos mandó en el día de ayer para que sepan que estoy en Facebook Live precisamente en este momento Olga Lidia Correa nos saluda dice buenos días Héctor García José buenos días para ti José salúdame a los muchachos de la nueva fuerza comunitaria están contigo 809-241-6251 Inés Altagracia Cruz Polanco buenos días José y a todos los que siguen este programa Francisco Mendes nos dice muy buen día José te hablo desde Nueva York tú sabes que vino Danilo aquí a pedirle al presidente aquí se sabe la República Dominicana una lista donde aparecemos como uno de los países más malos para los turistas por la inseguridad Danilo Medina le pidió a Donald Trump que sacara a la República Dominicana de los países más inseguros del mundo 809-241-6251 pero mientras tanto el presidente lo que tiene que hacer es bajar la delincuencia que hay en República Dominicana nosotros en el día de ayer pasábamos la información de un hecho que sucedió en Santiago donde estaban celebrando el cumpleaños unas personas de religión creo que era ¿cómo le llaman? bueno evangélica vamos a poner no tenemos el dato muy claro en ese sentido pero eran personas de iglesia que no estaban tomando más que refresco jugo y compartiendo un karaoke se le tiraron cuatro individuos armados le quitaron los celulares le quitaron la llave de los carros luego de que le quitan todo esto que tenían uno de los dueños de la casa indignado ante la situación que se vive le va encima uno de ellos y le meten un tiro en la cabeza el hermano de este al ver la situación fue a tratar de evitar la situación ahí mismo le pegan otro tiro y está grave un turista fue encontrado y pasamos la información ayer usted la puede encontrar a través de Facebook de nuestra fanpage de comentando si me lo he encontrado con nueve balazos en la mulata uno de Sosúa en el día de ayer y que entonces la República Dominicana sigue siendo un país violento el presidente lo que tiene que hacer bajar bajar la criminalidad muerta una cuñada de Álvaro Renta en una torre de Santo Domingo tratando de robarle medio millón de pesos buenos días José García felicítame a Samuel allá en Canca la reina que está de fiesta de cumpleaños felicidades que está de fiesta de cumpleaños siguiendo nuestro programa comentando sin miedo la plaza María Isabel si quieres rentar un módulo para tu negocio si quieres rentar un local para tu negocio con todos los estándares de calidad internacional todos los servicios la plaza María Isabel tiene locales disponibles llamando al 809 4630663 visítanos en la carretera de la Chiva frente a la entrada de Superalba locales desde 70 metros en adelante en la plaza María Isabel repetimos si quieres rentar un local disponible para cualquier tipo de negocio comunícate al 809 4630663 en la carretera de la Chiva ahí está la plaza María Isabel 809 241 6251 el pueblo habla en la mañana a través de nuestro programa comentando sin miedo el pueblo no se escribe vamos a abrir las líneas para que el pueblo se exprese sin temor a la verdad 809 241 6251 recuerda que R&R consultores si tienes problemas en este mes tienes que presentar tu declaración jurada de bienes tienes que resolver tu problema de impuestos internos R&R consultores te lo resuelve de una vez R&R consultores en la carretera Santiago-Lisey ahí está encima del banco VH de R&R consultores 809 241 6251 sin miedo sin miedo hablamos con el pueblo buen día José una ambulancia del 911 que está ubicada en el centro español de aquí sale a sus labores de rescate y a cada rato se queda en la calle el chofer y el ayudante tiene que remorcarla y dejarla derrumbada a cada rato esto es en medio del rescate tienen que pedir refuerzo y los refuerzos no pueden responder al llamado porque también tienen problemas son unidades José esto es en el país de la maravilla República Dominicana me escriben por WhatsApp 809 241-6251 pero eso no puede estar pasando en el sistema 911 porque el sistema 911 vemos las ambulancias para arriba y para abajo dando vueltas saludos buenas si le escuchamos adelante estamos en el aire buen día adelante hermano para hacerle un llamado por aquí por este medio ya que se lo he hecho en el programa de José Gutiérrez a una persona de una religión que tiene una iglesia aquí en la Tres Cruces de Jacagua ¿y qué pasa con eso? en la calle La Aventura mira Gutiérrez esa iglesia lo que hace es alborotar la comunidad suben el amplificador a donde le dicen Cirilo es la primera y los más afectados somos nosotros que mi esposo y yo somos novidentes y tú sabes que el ciego el ambiente del ciego es el oído es muy sensible y si tú le prendes un radión ciego a todo lo que da y le prendes un aparato de sonido ya el ciego queda desorientado prácticamente le hacemos un llamado a esa iglesia de que baja un poquito el amplificador o de lo contrario voy a tomar medidas voy a ir antisuido o voy a llamar al 911 o voy a hacer todas las medidas del lugar acuérdate que hay una ley que te protege en eso que se aprobó que no se permite esa cantidad de decibeles está por encima de los 80 entonces yo voy a tomar todas las medidas del lugar porque mira mira José pasa lo siguiente yo entiendo que Dios es un Dios de orden no de desorden de desorden no tanto escándalo no yo entiendo que no van a conseguir que el Espíritu Santo se manifieste porque tienen mucho bien como no gracias por llamarnos está hecha la dentilla 809 241 6251 pero acércatele a ellos habla a ver que puede que medida puede tomar adelante buenos días buenos días hermano adelante a su orden le habla Anderson Aria muchas bendiciones para usted adelante Anderson te escuchamos hermano estoy aquí quiero saludarle primeramente quiero decir se le cayó la llamada y y y y tenía un hermano que era general si y yo he conocido un muchacho que vendía droga el capitán me dijo a mi tú quieres vender la droga a fulano quien quien lo surte el hermano del general 809 yo no puedo creer que la dnsd esté vendiendo droga tal como decía este señor de que le compraba droga la dnsd y por eso mucha gente se dice pero ven acá y como es que puede ser que tanta droga que se incauta en república dominicana y nadie sabe donde que la meten adelante buenos días a su orden oye aquí no se me encuentran en este país pero por qué dime me ayudo quien le emite la escuelita le emite me acaban con toda noche oye porque se llevaron todo todo lo que había adentro en la escuelita de la ermita abajo si pero oiga lo bueno ellos saben quien son de ahí mismo de la esquina y saben quien puede hay una golpeada que cuida la escuela ajá y nadie dice ni nego o sea que esos son terroristas de aquí de la ermita los ladrones son de la misma zona de la ermita pero nadie del barrio se atreve a denunciarlo no no a dos casas de la escuela a dos casas ay 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 nadie dice nada nadie ay 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 entonces eso usted sabe lo que conlleva ser cómplice hacen un daño y somos cómplices no importa quien sea si hizo el daño tiene que pagar tomen 809 241 6251 adelante buenos días buenos días usted como tú estás yo estoy bien gracias a dios esperándote yo le pide ir a un presidente de la asociación de interactivos de la república dominicana oye lo que te voy a decir atención pueblo dominicano el presidente danilo medina juró no reelegirse juró ante dios y sobre dios no hay nadie más grande el presidente tiene que respetar ese juramento y ese acuerdo que hizo con leonera ahora bien eso que va a coger dinero y toda esa corrupción que le entregaron a ese canal a ese señor todo eso se va a saber algún día el presidente tiene que cuidarse tiene que cuidarse porque para que cierre con brucio de lo contrario lamentablemente lo que hacemos mucho comentando 809 241 6251 el PLD facción de leonel fernández está amenazando con intervenir el congreso nacional si el congreso permite sigue con los aprestos de la reelección de danilo medina adelante buenos días problema bueno jose adelante le escuchamos yo no yo lo que no quisiera ver un día de que un diputado se vendiera de verdad a estos corruptos pero ya están hablando de perre 12 perrenitas oye están hablando de 12 perrenitas que lo saquen inmediatamente del partido hay que después que el daño está hecho bueno pues a sacarlo de inmediatamente porque no sirven para nada son como esto porque todo esto no sirven de ninguna manera oye lo sé yo no que estaba escuchando algo que dijo todo lo que era de ella y todo lo que su esposo había dejado que era del muchacho ese que no está muy bien si pero que a ella lo que se le está pidiendo es que aclare lo del asunto de las relaciones con Rizik y los demás es eso notas de donde venía cada dinero de eso ahora pero pudieran esta gente pudieran esta gente político corrupto la dona de Danilo Medina explicar el caso de donde ellos se han enriquecido el pueblo en línea buenos días adelante hermanos que comienza sin miedo claro y entonces no sé por qué no sé por qué usted cuando le mencionan a Tony Rojas el mejor síndico que ha pasado no 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 me venga a hacer campaña usted me dice a mí que él ha sido el mejor síndico de la reina no no usted quiere hacer campaña política usted viene y se reúne con el departamento de publicidad de este programa y nosotros le pasamos su publicidad pero así no aquí se comenta sin miedo no se le olviden a usted de muchas cosas que yo conozco la historia de la reina como la palma en mi mano adelante buenos días buenos días José cómo está todo por allá bien se cree que uno es pendejo José esto es increíble lo que uno siempre se pone es verdad que uno tiene que ser pendejo en la vida uno vota por parte y me promete después que ve que yo ando con mi ropa siempre todos los días y qué pasa me dice a mi amigo pero mira qué tú vas a hacer con la ropa que tú callas siempre todos los días no tiene lavadora y yo le digo que no pues ven trae la cédula y para que le saquen copia hazte una lavadora oye José tengo 10 meses yendo al ayuntamiento y todos los días promete y promete y nada que resuelve y nada yo creo que tú me le pongas la canción agarra tu maleta a satanás ay y déjalo comentando 809-241-6251 atención papi paulino que le entregue esa lavadora domingo se fue la que estaba en línea 809-241-6251 sin miedo sin miedo oye Alcilla buen día José y tú lo dudas que la dncd está vendiendo la droga pues detrás yo lo dudo si lo dudo eso igual que el ajo aquí agarran ajo por pila por pila y nadie sabe a dónde va ya a dónde va al ajo a los negocios de los compañeritos y nos lo venden carísimo y la droga para la calle otra vez por eso que nunca tuve que agarran camiones y camiones de droga y nunca se acaba la droga en la calle como se va a acabar y si vuelve otra vez para atrás comentando 809-241-6251 buenos días José cómo tú estás bien te felicito por tu hermoso programa por la valentía que Dios te ha dado para que tú digas las cosas sin miedo y como es sin temor a nadie sabes que el pueblo te apoya pero acuérdate que en este gobierno del PLD no podemos tener miedo de nada ni estar sorprendidos de lo que pasa esas son cositas para las que van a pasar relaje esas son cositas para las que van a pasar de que le dan de que la DNCD le vende droga a ese narco esas son cositas para las que vienen no relaje comentando 809-241-6251 si me asustes tú supiste del muchacho que se ajoicó en la caisalita del Palacio de Justicia en Santiago es mi madre comentando 809-241-6251 ay Dios mío buenos días José García en sintonía desde Don Pedro quiero que me saludes Arelis Ana Flérida Nilo fieles seguidores de este programa comentando 809-241-6251 adelante buenos días buenos días mi hermano disculpa que se me cayó la llamada adelante tira Francisco le hablo yo lo que digo hermano mío en este país hay que dejárselo todo a los plebeíta ¿por qué? porque es herencia de ellos no eso no es así es herencia de ellos ¿cómo que tú me vas a decir que de obra pública Gonzalo Castillo y Ramón Peralta gastan 13 millones en bebida solamente para estar en el palacio bueno son los dueños del país cuando hay hospitales que no tienen medicina no tienen nada y el gobierno riendo ahora están peleando entre Leonei y Danilo ¿quién es el que va a ser presidente? pero a Leonei que lleve su maleta que no va para ninguna parte hay 92-809-241-6251 ay me coñaron que pendejo ahora el pleito es a ver quién se pega de la teta hello buenos días buenos días bien hermano a su orden adelante ceba de madera llovió bastante ayer en esa zona por lo menos no cayó agua de la bendita gracias señor ya que Coramoca no manda exactamente nosotros le vamos a hacer un llamado el bábulero ese que abre la bábula a ver si es que se cree que Coramoca es de él porque él le manda el agua a quien le conviene parece que le pagan y por aquí no nos están mandando el agua aquí a nosotros a la gente de los riel aquí vamos que más goma todo se va a prender por culpa de un de un de un ignorante un funcionario malo un inecto un inecto una gente que no vale nada así que se ponga la pila porque si no aquí se va a emprender una jornada vamos que más goma así que el gobernador y los charlatanes de Coramoca que después nos vengan a mediar aquí para que no se va a prender porque te estoy prendido no puedo agarrarte este hay más que no vengan a joder para acá bien gracias por llamar comentando 809 241 6251 se acuerdan esta es la hora que la policía todavía no dice nada conjuntamente con la fiscalía no han tenido los pantalones no han tenido la cara de presentarse ante los familiares ante los moradores del municipio de Licea y Almedio y el Cibao por completo que se ha solidarizado con el obispo de Santiago como señor Bretón para decirle que fue lo que pasó porque todavía no saben absolutamente nada o saben mucho y no quieren decir que fue lo que pasó en el caso Domingo Bretón en la carretera Santiago Licea 809 241 6251 así es que se va a detener la delincuencia en República Dominicana cuando dos individuos asesinan apuñaladas al hermano del arzobispo de Santiago Domingo Bretón y lo asesinan y prácticamente a dos meses todavía las autoridades los cuerpos investigativos de la policía nacional no han podido decir que tienen a nadie preso responsable de la muerte de Domingo Bretón 809 241 6251 responsablemente el programa comentando sin miedo le dice al jefe del comando norte de la policía oiga a Costa Castellano hubiese sido yo el militar y entrego el rango y la ropa y me voy a pie para Santo Domingo 809 241 6251 no ha podido a Costa Castellano no ha podido quien metió a Santa Anita Licea al medio a resolver el problema del caso Domingo Bretón muerto apuñalada por dos delincuentes que todavía deben andar circulando por la calle de este país y a dos meses todavía están como Quirinito y el director del DNI que nada más hablan dicen que pronto lo van a atrapar pero no dicen dónde están ni agarran a nadie 809 241 6251 que viva este paraíso República Dominicana donde todos vivimos como reyes se fue quien estaba en línea el que tenga miedo que no me llame 809 241 6251 Anairi Morillo saludo buenos días desde el Bron buenos días José García uno prende el televisor y pone la novia y solo se habla del asesinado a traco República Dominicana esta que da pena y vergüenza 809 241 6251 y así quiere Danilo que Donald Trump diga y las embajadas americanas en el país digan que República Dominicana hay que sacarlo que ya está seguro el país adelante buenos días buenos días bien estamos todo bien todo tranquilo si estamos bien José Truena quien es mía yo voy a hacer una pregunta apura enumérame la obra que ha hecho Papi Paulino en la gestión como síndico yo no soy relacionador público de ese ayuntamiento pero enumérame alguna porque tú vives en Licea yo vivo en Licea pero yo no soy parte del ayuntamiento quien tiene que enumerar esa sobra y mandarla a este programa a través de la ley de acceso a la información pública relacionado al público de ahí que no tiene supuestamente relacionado al público de ese ayuntamiento está fuera del país según Radio Bemba y yo le dije pero si es mejor enumérame las obras que ha hecho en Licea pero tú te quieres burlar de uno porque yo lo que veo a Licea es arrabalizado es verdad está feo está feo Licea tienen cuatro años construyendo una que se yo que cultural en el parque Licea y no termina y entonces yo le dije oye mi hijo el amor no puede quitar conocimiento ponte claro en eso lo que pasa es que la gente de Licea le dio agua bendita y lo tiene a todos callados y a los grupos populares y a todo el mundo le dije y ahora yo quiero que tú me digas si Licea si papi Paulino ha hecho tanta obra en Licea y lo tiene tan bonito dime que hicieron con las 23 tareas que hicieron con los cuartos con las 23 tareas que vendieron ¿Para qué fue? ¿Y la guagua? ¿Sabe lo que me contestó? Dice que eso fue para pagar el síndico pasado ¡Ay! Comentando 809 241 6251 ¡Ay! 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 ¡Me coñaron de pendejo! ¡Ay! ¡Ay mi madre! Recordarle que la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Moca Licea Prepo Amoli Ambiori Cabrera a la cabeza dando segumiento asesoría a todos los productores avícolas de la región Asociación de Pequeños y Medianos Productores Moca Licea Pepro Amoli a nombre de Ampas Lavandería el mejor lugar para lavar y planchar de la República Dominicana Centro Hierro Estavera todo lo que tiene que ver con acero todo lo que tiene que ver con arraría lo consigues en Centro Hierro Estavera Terminaciones Puertas Ventanas Aluminio Gabinetes en PBC y más lo consigues en Terminaciones en la carretera Santiago Licea El Adito del Seminario Menor San Pío 10 Comentando sin miedo sin miedo sin miedo hermanos Díaz Gas el gas que más linde de la República Dominicana 809-580-3840 hermanos Díaz Gas el gas que más linde del país la Super Farmacia Franklin Paulino tiene medicamentos originales atención es de primera Super Farmacia Franklin Paulino ahí están Franklin Matilde a la cabeza en Super Farmacia Franklin Paulino y agua Laguna Azul la mejor agua para consumir en el país si no es Laguna Azul no tomamos agua Comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo Bretón Comercial el mejor fabricante el mejor reparador de colchones de la República Dominicana Bretón Comercial para más información comunícate con Darío en el 809-580-8316 Bretón Comercial a nombre de compraventa e intercambio Guzmán préstamos financieros e hipotecarios al más bajo interés del mercado compraventa e intercambio Guzmán ahí están Carlos Higuero a la cabeza en compraventa e intercambio Guzmán a nombre de Super Mercado Casa del Pueblo indecutiblemente la verdadera Casa del Pueblo vende bueno vende barato y vende calidad en Super Mercado Casa del Pueblo Comentando sin miedo sin miedo sin miedo Crunchy Pizza mejores masas mejores pizza Crunchy Pizza Licea Almedio Crunchy Pizza Tamboril Crunchy Pizza Moca Crunchy Pizza Plaza Emilia mejores masas mejores pizza aprovecha las ofertas de hoy en todos los Crunchy Pizza de la región del Cibao Comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo A nombre de Ferrecentro Licea y sirviendo como tiene que ser en la carretera Santiago Licea y frente a Pacheco Communication ahí está nuestro amigo el gringo en Ferrecentro Licea y materiales de construcción artículos ferreteros si más lo consigues en Ferrecentro Licea y Pacheco Communication venta, activación y reparación de celulares Pacheco Communication frente a frente a Ferrecentro Licea y ahí está Pacheco Communication Comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo D'Alexander Trajes el traje que necesita para vestir elegantemente en la República Dominicana el caballero y el niño visten bien cuando van a D'Alexander Trajes en la misma entrada del Liceo de Licea y al Medio D'Alexander Trajes a nombre de Ampa Slavandería el mejor lugar para lavar y planchar de la República Dominicana el taller de mecánica en general Mario Núñez taller de mecánica Mario Núñez te damos servicio de electricidad te damos servicio de aire acondicionado te damos mecánica en general taller de mecánica Mario Núñez en Licea y al Medio comentando 809 241 6251 seguimos en la mañana de hoy a nombre de la Plaza María Isabel quiere rentar un buen local con todos los estándares de calidad todos los servicios en la Plaza María Isabel Plaza María Isabel para más información llámanos al 809 4630663 visita en la carretera de La Chiva frente a la entrada de Superalba locales desde 70 metros en la Plaza María Isabel comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo a recordarle que Puertas y Ventanas Diplan está a 150 metros de la entrada de La Chiva Puertas y Ventanas Diplan ahí está nuestro amigo Ramón Puertas Enrollables Ventanas Aluminios y más lo consigues en Puertas y Ventanas Diplan a 150 metros de la entrada de La Chiva ahí está Puertas y Ventanas Diplan comentando 809-241-6251 nos enviaron la información tenemos la información donde en La Vega un hombre se quitó la vida luego de herir a machetazos en la cabeza a su pareja en la comunidad de los Martínez de esa ciudad de La Vega el hombre según sus versiones es conocido como Papito y la dama herida como Aracelis comentando sin miedo sin miedo adelante buenos días buenos días señor José ¿cómo está usted? bien hermano a su orden mira se llama Nelson de Montalajar yo te iba a decir usted recuerda de uno del señor que mataron en la vuelta de Villatrin eso nunca se supo tampoco se supo este señor se desapareció ni se dejó el cuerpo ni nada anda diante entonces ¿y cómo que andamos en el país? así es que Danilo quiere que... comentando sin miedo sin miedo sin miedo adelante buenos días José García mi hermano que Dios le bendiga bien a tu orden ¿cómo estás tú José? le habla Nelson un hermano muy viejo tuyo adelante Nelson a tu orden el papá de Richard el plomero tuyo ah sí cómo no ese es mi amigo yo quiero que tú me le pongas un pianito al hijo de Richard al más pequeño se llama Dariel Martínez Céspedes cómo no y que tenga un buen día gracias gracias a ti mi hermano Dariel felicidades que lo cumpla feliz en este amor a ti happy baby que lo cumpla feliz comentando 809 241 6251 me enviaron la información donde un líder cristiano acaba de afirmar que la constitución de República Dominicana debe reformarse para que Danilo siga el cambio comentando 809 241 6251 todavía la gente está loca como que Danilo siga pero yo no entiendo esto economía de República Dominicana creció 5.9 en los dos primeros meses del 2019 oiga esto la economía dominicana creció 5.9 según acaba de decir el Banco Central hoy en la mañana en tan solo este año 2019 comentando sin miedo pero Dios adelante buenos días no fuera del aire tienen que llamarme por el 809 bien como no fuera del aire comentando 809 241 6251 adelante buenos días adelante bien tira pero la economía de este país ya no creció la mala tienen ellos bueno pero dice que economía esta mala buena que la mala tiene los funcionarios del gobierno del gobierno el señor el preto es terrible 5.9 comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo decenas de miembros de la policía nacional acudieron este martes a la sede de la institución a quejarse de que no fueron tomados en cuenta para los ascensos policías de diferentes rangos muchos con documentos en mano se quejan de que tienen más de 5 años prestando servicio a la institución y que no han sido tomados en cuenta había un revuelto comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo señores nos vamos gracias por la sintonía a nombre de la asociación de pequeños y medianos productores moca licea pepro amol y grupo super alba a nombre de terminaciones en la carretera santiago licea crunch y pizza mejores masas mejores pizza y a nombre de la plaza maría isabel en la carretera santiago licea carlito vámonos mañana es otro día estaremos desde la nueva 106.9 y ahorita la una en el luna tv canal 53 dale carlito wey jose tabares dominando los aires desde santiago república dominicana y hasta donde llega nuestro